muchachos miren qué lindo día que va a ser hoy en el campo y de chapa tenemos bastantes cositas que hacer nos va a quedar para trillar hoy hoy tenemos que trillar el maíz de segunda ese capaz que se acudaran ya un poquito se lo firme que estaba tan feo trajimos unos puchos de gasoil un pucho nada está ahí pero va a tener y lo vamos a trillar no con maicero sino con la plataforma normal de la ideal esta plataforma la cualis la ideal ya está en el lote está en la plataforma a su vez tenemos que fumigar el lote que tenía sorgo rastrojero sorgo rastrojero sorgo forrajero que a mi papá le quiere sembrar una vena para rollo después más adelante y mientras él hace eso con mateo vamos a ir preparando la cosecha le veo una chusmeada a los corderos que están naciendo a dos manos un cordero loco bueno para la cosecha vamos a tener sacar la acro pero la acro se encuentra un tanto complicada así me en instar yo hace unos meses había pedido si alguien tenía una cubierta 23 130 no está verga no es 23 130 o si no sé no me acuerdo la mía si creo que si cuestión que estas eran las viejas cubiertas del deus capaz que se acuerdan y bueno llegó ahí está cansada está bastante cansada así que vamos a ver si lo podemos inflar para poder sacarla de acá hay que sacarla la cualis es acá la fumigadora y bueno este es el rastrojo de sorgo que hay que fumigar que te pasa bueno 30 o vas a fumigar hasta la dorilla de aceite vamos a tantearla y esto está que es un lujo perfecto vamos a darle marcha en la fresca mañana que hizo hoy a ver que cuenta bien 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 qué caño le dejó andar en vuelta vuelta porque eso andaba a joya apá ahí está estaba con frío no más la locura andante ahí está abriendo la fumigadora estoy buscando la manguera para echarle agua no la encuentro bueno ahí está con agua la máquina no sé si mateo la va a probar antes de echar los productos a ver si tiran bien todos los picos no sé si ya están re lindos Freddy y ahora si lo vamos a abrir el otro lado va a sobrar campo pero bueno hablé con Marcelo dice que él tiene que abrir el otro lado y pasar directamente a salir a Santa Monica y llegar a la callecita y llegar a la callecita lo pases 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 bueno ahí está con agua la máquina no sé si Mateo la va a probar antes de echar los productos a ver si tiran bien todos los picos no pero bueno vamos a ver qué hace ahí va la mecha estamos echando la magia qué grande carrito listo ahí echamos la sopa y Mateo va a arrancar nomás yo voy a ver qué es el patrón terminó Mateo un trámite son 8 hectáreas en dos patadas se hace vamos a limpiar la máquina ahora echarle agua limpia que destape todo y listo ahí como vieron ya cargamos un molinete en la despreción desesperad limpiando la máquina dejamos la fumigadora y ahora enganchamos la tolbita roja y nos podríamos ir yendo ya el lote de maíz nos fuimos terminamos tomando un poquito de agua un poco de estofado estaba bravo ah octava vieja pero qué lindo un buen Johnny y un buen Deu Deu cuánto será? 140? 120? qué lindo equipo y el sembrador es una erca no sé qué es con mucha muñeca me pude enganchar la otra tolba atrás ahí está y ahí viene el patrón un lujo acá quedó rastros con maíz un buen maíz no hubiera rendido más todavía si no nos agarraba la lluvia si no nos agarraba una tormenta que nos tumbó bastantes kilos pero bueno viene al fin al cabo y bueno y allá adelante está el lote bueno llegamos al lote de maíz y como ven es un maíz muy pobre este de segunda no sé si le agarró la chicharrita no, qué sé yo la verdad que lo sembramos lo sembramos le llovió bastante de entrada hubo mucha pérdida por nacimiento y después nada nunca se le fertilizó nada demasiado igualmente demasiado pero algo se lo está cosechando y nada acá estamos con la bestia vamos a armar el molinete listo, ahora tiene el molinete ya le pusimos bracito ahí a los bujes vamos a echar el gasoil ahora vamos a echar el gasoil ahora no sé qué mal está haciendo el patrón está abriendo la tapa listo listo, ahorita con el gasoil para el sida bidón demasiado limpio la batería que tiene ahora la máquina está bastante cansada así que directamente arrancamos el puente y arrancamos el MWM voy a echarle check it Dale de vuelta Dale Arrimamos el 35 Muy lindo Ah, no tiene monitor No tiene monitor Eh, el GPS, digo Está con el maracobar abajo Ah, sí Bueno, saqué Pero capaz que está haciendo la No, saqué la marca de gusto igual Porque tiene el piloto arriba Sí, tiene el piloto arriba Vamos a ver ahora que hace Así nos arranca ahora Una maldición Deja en contacto, loco ¿Dónde está esto? Acá Espectacular Ahí ya está girando el ideal Vamos a ver si el 30 arranca Con esta pobre batería ¿Dónde? No Nada Así que bueno No vamos a tirar No vamos a tirar Una cinchada Con la Con la Faro ¿Eh? Estrella de maíz a plataforma Señores Nada más Nada menos Qué pobre Que tal Madiro No hace falta Más Todo lo Va Va a cosechar Este maíz Y Mirá el Johnny Como va Espectacular Muy bueno Muy bueno Y acá tenemos el trigo Ya nació Muy lindo la verdad Vamos a ver Con qué nos sorprende En seis meses Arte Se va la nubesota Esta Y puedo sacar Una buena foto Para la miniatura Ya nabesota 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 este lo dejamos en marcha por la bateria no queda otra el cagazo que me pego la liebre por ahi anda al lado mio salio corriendo me cae en tiro no se que quiere inventar el hombre se me descarga aca doy la vuelta pa atras y 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 todo olvidado con éxito vamos a tomar un poco de agua la cagada peo que se va a comer mateo esta cosechando palo horto bigote everywhere y 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 si fuera por mi me quedaría en el campo todos los días pero bueno no hay problema se hace lo que se puede y nos estaremos viendo en el próximo video chau casi me mato porque quería acomodar el teléfono acá me cruzo con un papá